¡Pueblo Dominicano! ¡Libertad! 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 Queremos decirles que tenemos todo un programa, todo un programa diseñado para, de manera creativa, expresar nuestro descontento. Iremos intercambiando actividades, habrá música, habrá teatro, habrá manifestaciones artísticas de nosotros y nosotras en la línea de mostrar de diferente manera una sola idea, el rechazo al paquetazo. Juan Luis o Román, Román nos va a explicar en qué consiste el programa que tenemos definido para hoy. Muy bien, buen día. La idea ahora es que podamos, bueno, lo que continúa, es que podamos ordenarnos y organizarnos en círculo y darle la vuelta a la rotonda, gritando nuestra consigna de rechazo al paquetazo. Más adelante de ello podrán haber las presentaciones artísticas, yo creo que Manuel ya ha hablado, y en la medida que va pasando el tiempo, vamos a ir de manera coordinada y organizada, expresándonos en el espacio. Hay una sección que para nosotros es muy importante, nosotros tenemos las listas de los representantes, de los, entre comillas, bueno, de los diputados y de los senadores, que en su momento vamos a explicar una actividad muy específica que vamos a realizar alrededor de la rotonda que está aquí. Ahora, Juan Luis, vamos a pedir a Juan Luis, aunque Manuel se refirió un poco, que enfoque la razón específica del día de hoy por la que estamos aquí. Y luego que Juan Luis termine, nos ubicamos alrededor de la rotonda, en forma de círculo, rodeando la rotonda, gritando nuestras consignas. Vamos a escuchar a Juan Luis, vamos a escuchar a Juan Luis Pimentel. Sí, buenos días. Son miles, decenas de miles, centenares de miles, prácticamente casi un 90% de la población ha mostrado su rechazo a esta decisión gubernamental de extraer más dinero de la población, de esquilmar todavía más al ciudadano y a la ciudadana dominicana con una reforma tributaria que lo que pretende es encubrir el déficit, el desfalco, la malversación de 187 mil millones de pesos mediante, simplemente sacándonos más plata de los bolsillos, simplemente deteriorando la calidad de vida, estableciendo un conjunto de impuestos que van a afectar y van a deteriorar todavía más las condiciones de vida tanto de los sectores populares como de los sectores medios. Por esa razón, porque sabemos que la población está indignada, porque hay constancia, no hay nadie que pueda decir en este momento que hay un segmento significativo de la población, que no sean los beneficiarios directos del derroche, de la corrupción, del clientelismo, de las nominillas, de las contratas sobrevaloradas, solo los que son parte de ese bloque de dominación y de estafa contra la población, están a favor de esta reforma. Todos los demás sectores han expresado su desacuerdo. La población sencilla cuando se presenta en los medios de comunicación, cuando los entrevistan de los noticieros, damas de casa, transportistas, chiriperos, todo el mundo ha dicho no, no a la reforma fiscal.